Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte Y no entiendo como sabes cuando estoy bien Vienes a destruirme, me muero por tocarte Me muero por sentirte, me muero por abrazarte Y del recuerdo, de saber que te me fuiste Pero ya, no quiero recordar Saber que tú no estás, me hace daño y no me deja continuar Devuélveme la vida, que te llevas un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza, que se perdió Entre toda tu inocencia No quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte No quiero hacerme daño, imaginando mi futuro a tu lado La verdad, no me siento tan mal Cuando me olvido un poco de ti Y descansa mi sufrir Uy, devuélveme la vida, que te llevas un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Vuelveme la risa, la que tuve y no sabía No quiero ver